Y las palmas, y las palmas arriba Y las palmas arriba, las palmas, las palmas, las palmas arriba Las palmas, las palmas, las palmas arriba Arriba mi gente, este guayame Tráganme a la cerveza, para olvidarme de ella Tráganme a la cerveza, y para olvidarme de ella Tráganme a la cerveza, y para olvidarme de ella Tráganme a la cerveza, un vinito, un licor Quiero sacar de mi mente, la que mi corazón no envió Que siento, seco, seco, quiero yo, salud Quiero sacar de mi mente, la que mi corazón no envió Tráganme a la cerveza, para olvidarme de ella Tráganme a la cerveza, para olvidarme de ella Traicionera, embustera, mentirosa Maldita, perregrada, vanidosa, increída Maldita nena, traigan, traigan, cerveza, vivemos Porque no está, esa nena mala pronto la apagará Trega, rega cerveza Para olvidarme de ella Trega, rega cerveza Y para olvidarme de ella Trega, rega cerveza Para olvidarme de ella Trega, rega cerveza Un vinito, un licor Quiero sacar de mi mente La que mi corazón rompió Que hueque, huequecito Seco, seco, quiero eso ¡Salud! Quiero sacar de mi mente La que mi corazón rompió Trega, rega cerveza Para olvidarme de ella Trega, rega cerveza Para olvidarme de ella Trega, rega cerveza Embustera, mentirosa Maldita, perra ingrata Vanidosa y creída Maldita nena Traiga, traiga cerveza Brindemos porque no está Y esa campa mala Pronto la pagará Y arriba mi gente ¡Y arriba! 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 ¡Y arriba!